Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV. Por fin, un buen parche de Call of Duty Warzone. Por fin. El sonido de los pasos ahora es majestuoso. Ahora sí que lo han arreglado, han eliminado esos errores que había y se puede verificar. Es verídico. Lo aprobamos ayer. Se oyen los pasos de los enemigos, que es una maravilla. Es que ahora puedes saber hasta perfectamente el tipo por dónde va andando antes de verlo. Si está pisando arena, césped, si sale de una casa, si entra, si oye todo, si te vienen por detrás. ¡Qué maravilla! Debería haber sido así desde el primer día. ¡Qué alegría! El sonido ya va perfecto. Bien dicho esto, os voy a comentar varias cositas más de que me han gustado y cosas que todavía no han arreglado y que no sé a qué coño esperan. Y os voy a dar todas las nuevas metas de armas de esta nueva temporada porque ya sabéis que han parche las armas y ya tenemos metas. Ya tenemos metas y vamos a entrar en ellas en detalle porque algunas cosas son locuras. Lo primero de todo, si alguno quiere cambiarse el flashazo de las granadas cuando le tiran granadas flash, cegadoras, ese destello blanco a negro, podéis ir aquí debajo de telemetría en opciones avanzadas de partida y te pone destello invertido de cegadoras sí o no. Si activáis el sí, el destello es negro. A mí no me molesta el blanco. Lo he probado con el negro. Y la sensación es muy rara, como que se apaga para que luego se ilumine en blanco una nube de humo. Es una tontería, es una tontería. No lo pongáis. Para los que tengáis PC, la opción de cambiar el sonido estéreo está en salida de altavoces. ¿Vale? Aquí. Estéreo va por defecto o por ir predeterminada de Windows, que si estáis jugando con altavoces o un hot cinema o con sonido tal que tengáis en vuestro PC, que tenga 7.1 o sonido envolvente o 3D, ya con esto ya funciona bien el sonido de los cascos también. Y va siendo hora. Dicho todo esto, dicho todo esto, vamos con las metas de armas y al final del vídeo dejo las quejas de lo que me gustaría que se mejore ya hipsofacto rápido y que es obligatorio y necesario, aunque ya la mayoría lo sabéis. Metas de armas. Como siempre he estado desarrollando las metas de armas, ¿vale? Para la temporada, esta nueva temporada 2 recargadas, haciendo pruebas innumerables. De hecho, pero os hayáis una idea. Ayer en directo estuve probando la nueva arma. Esto va a ser una meta total. Se viene nueva época del DMR. Esto es un fusil táctico de sniper, ¿vale? No es un fusil de combate. Estamos hablando que esto es un fusil táctico de sniper, ¿vale? Dentro de la rama de sniper. Fusil táctico de sniper. Yo no sé a quién se le ocurrió en la cabeza ponerle un cargador de tambor de 50 balas a un sniper semiautomático. Esto lo convierte en meta indiscutible. ¿No te lo crees? Mira cuando empecé a probar ayer con esta configuración. Los tengo que tener por aquí, ¿eh? Que venían comiendo gas. Joder, tengo un cargador, ¿eh? Capito, ¿no? Dos. Tres. Queda uno ahí a la izquierda. Mi amigo desciende. Se está aquí delante. Roto abatido con dos balas. Yo quiero que esté entre para abajo. Uno abatido. Uno abatido. Uno abatido. Uno tirado con abajo. Abatido. Abatido y reventado hay uno, ¿eh? Bien. Y ese fue con el primer proyecto que bauticé como experimento de meta uno con este sniper. Que era con estos accesorios. No os los apuntéis porque estos no son los accesorios metas. Este era el primer experimento. Yo lo que he hecho aquí para ver si este experimento es mejor o no, ya que no te da muchas cifras, es comparar, hacer una comparación de gráficos, que la he hecho así. Activando esto, ¿vale? Si os fijáis aquí, me he hecho un proyecto. ¿Veis? Estas marcas que he puesto corresponden a otro proyecto que he diseñado. En vez de utilizar este que se quise anoche, me he creado uno nuevo, que es este, en el cual pongo un cañón que ya incluye el silenciador para ahorrarme un accesorio y así meterle el láser para que ganara precisión, velocidad de apuntado y todo y que el arma vaya mejor. A estas estadísticas lo que he hecho ha sido esto. Marcar justo donde acaba lo verde, que es, digamos, la parte positiva del arma. Tanto como veis aquí, control del retroceso, precisión, alcance y daño, y compararla con la versión anterior que me hice yo ayer. Al volver a la versión con la que habéis visto el clip y he jugado yo ayer, que era esta, y hacer la comparativa, me fijé. Primero, el nivel de daño es mucho menor con esta versión. Es decir, esta versión con la que acabáis de ver el clip hacía todavía menos daño. Sí tenía más alcance a largas distancias, pero un poquito, no me interesa. La precisión era más o menos la misma y el control del retroceso en esta versión era todavía peor que la nueva versión que he diseñado. Así que, dicho esto, esta se puede ir al garete, que era el experimento que hice ayer, el experimento 1, el cual queda actualizado a la nueva versión, que voy a bautizar aquí ya como Metatempus, que es esta que tenéis aquí. Con esta nueva versión, ojo, cañón croma LRS. Estabilidad de retroceso, ponerla al máximo. Os va a dar igual la movilidad del manejo porque se compensa iros a los extremos. No hagáis caso a la gente que hace aquí así, para tener una compensación. Es que así tengo más movilidad. Sí, pero te interesa el retroceso con este arma. Hazme caso. El alcance de daño al máximo. No le pongas velocidad para apuntar aquí porque esta velocidad que vas a perder la apuntada la vamos a compensar con el otro accesorio que ya incluye este silenciador, que es el láser. Y aquí con el láser compensamos la velocidad y le metemos el estabilidad al apuntar al máximo. Podéis hacer un intermedio si queréis y dejarlo por aquí. Estaría bien también, ¿vale? Por si no os quisiera los extremos. A mí me gustan los extremos. Lo vais a ver por qué ahora. Velocidad para apuntar al máximo y lejos para mejor control del retroceso visual. Balas. Bien. Las balas estoy experimentando con ellas porque les han quitado los negativos. Les podéis meter las de alta velocidad, que son un pasote. Las incendiarias también las estuve probando, que es lo que habéis visto en el clip. Pero le podéis meter alta velocidad o la que queráis. Las de alta presión y perforantes ahora mismo no tienen negativos ninguno. Ya esto va a depender del que quiera usar cada cosa. Ahora, supuestamente, si tú les metes estas balas de alta presión, hace más daño todavía. ¿Vale? Todavía más daño. Con este tipo de munición, el arma todavía, como veis, aumenta el daño. Así que le vais a meter esto. He estado probando todos los tipos de municiones, por sobre todo en snipers, para ver si alguno ha metido un tiro en la cabeza. Y parece ser que las balas de alta presión ahora mismo pueden ir bastante bien. Tambor de 50 balas y listo. Esto te vas a la galería de tiro. Y como veis, el arma prácticamente es un rayo láser. 50 balas así. O sea, 50 balas de sniper. Esto es una locura. Esto es una locura. Esto es una locura, gente. Y como veis, el retroceso es prácticamente nada. Es prácticamente nada. Y esto va a depender también de las balas que pongáis. Que las podéis cambiar. Podéis poner las balas de alta velocidad que queréis. Podéis poner las que os dé la gana ahora mismo. El retroceso que hay, como veis, es que es prácticamente mínimo. Y este trasto mata de 3 balas de lejos o 4. Depende de la instancia que acertéis, claro, porque tiene la precisión. ¿Vale? Y como veis, en la cabeza son dos balas. Son dos balas. Le podéis poner la munición que queráis. Lo dicho, le da igual la munición que pongáis una y otra. Con alta velocidad, como veis, baja un montón el daño. Las nuevas de alta presión aumentan el daño una barbaridad. Igual que el incendiario. El incendiario también, pero te resta velocidad. Así que yo no he probado todavía la alta presión. Tampoco las frangibles. O las de punta hueca también. También está la otra opción. Es penetración de vehículos. Las perforantes. Más daño a vehículos y más penetración de balas. Ya esto va a depender. Pero bueno, lo de estremecer a la gente para que no te puedan devolver el fuego. Tampoco me suele tan mal. Y el arma, como veis, prácticamente es un hit scan. La velocidad de bala es altísima. O sea, en el momento que disparas, le da la bala al tío. Es prácticamente hit scan. Dicho esto, que se va a hacer el vídeo larguísimo. De esta meta pasamos al HCR. Es la única arma que no han tocado ni han nerfeado. O sea, sigue estando fenómena y genial. El HCR. El mismo asesorio de la temporada pasada. El único ya la mira para el gusto. Se controla súper fácil. Se recarga muy rápido. Y es la mejor de las ligeras. Esto sin duda, como fusil de asalto ligera. El mejor de todos. Sin embargo, aunque sea el mejor de todos. Se sigue podiendo utilizar la RAL. A pesar de que la RAL ha sido nerfeada. Sigue prácticamente igual. O sea. Da igual que a que se lo pongáis. Si le ponéis esta mira de mierda. O si queréis ponerle una mira de punto normal. ¿Vale? O sea. Es que os va a dar igual. Sigue siendo una maravilla la RAL al utilizarla. Eso sí. Aunque sigue siendo un lazo láser. Y hace daño que no se nota el nerf. Tarda 8 millones de años en recargar. Aspecto negativo para la RAL. Bien. También aparte de la RAL. Podéis seguir utilizando la RPK. Está exactamente igual. ¿Vale? El nerf. No se nota mucho. Se nota mucho que el retroceso se va para los lados. ¿Veis? Al disparar que se va para la izquierda. Le han metido retroceso horizontal. ¿Que se compensa el retroceso horizontal? Pues sí. Le puedes quitar otra empuñadura y meterle cualquier movida que compense el retroceso horizontal. Pero la RPK se va a poder ir utilizando que se va mucho. A nivel subfusiles. Ahora vamos con la escoperta. Bueno, la escoperta. Da igual. La escoperta es tan fácil como... ¿Veis esta configuración de escopeta que ya había? Le quitas... Le quitas... Esto. El aliento del dragón. Lo dejas sin aliento de fuego. ¿Vale? ¡Sin balas de fuego! Le haces esto. Y sigue igual. Ya está. La escopeta sigue igual que antes. Solo hay que quitarle el aliento de fuego y meter el láser. Y con estos accesorios la escopeta sigue igual. Sigue matando igual y sigue deleteando igual. Hombre, la ventaja que hay ahora es que aparte de la escopeta ha surgido una nueva opción. Y es que han mejorado dos subfusiles. Uno es el MP5. El MP5 con esta config que está diseñado para disparar de cadera. ¿Vale? Ya lo habéis visto aquí. Control y precisión de cadera. Estabilidad de acaso de daño. La misma config que la temporada pasada os enseñé. El MP5 ahora es mejor todavía. ¿Vale? Se nota que deletea a la gente que te cagas. ¿Habéis visto eso? Bien. ¿Problemas del MP5? Ninguno. Esto es una maravilla. Simplemente tiene 50 balas. Fijaros ese enemigo, ¿eh? Está cerquita, ¿eh? Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Nadie podéis apuntar, ¿vale? Primera opción de subfusil, MP5. Segunda opción de subfusil, que la voy a utilizar yo esta noche que ayer no la probé, la Bell 46. También le han subido el daño otra vez a la Bell 46. Y con esta config hecha para disparar de cadera, igual que el MP5. Súper precisa. Puedes ir corriendo y disparando, moviéndose, disparando, rusheando a la gente y te los comes con papas. O sea, es que tú puedes ir haciendo lo que quieras, saltando de cadera, saltando lo que quieras y te revientas. Y, por supuesto, apuntar. Otra arma buenísima con estas settings que veis aquí para ir de cadera. Elegir la que os salga del cuerno, ¿vale? Elegir las configs que os salgan del cuerno. Y yo siempre me voy a los extremos. Si queréis ajustar esto como queráis, yo me voy a los extremos porque así como los hago es lo más fácil del mundo para comprender. Para que no tengáis que estar cototerías. Es que uno ha dicho que es mejor si le pongo aquí que si le pongo acá. Yo me voy a los extremos de precisión y retroceso. Y movilidad, que es lo que nos interesa a todos. Y velocidad para apuntar. Y en este caso, en las de cadera, no hace falta ni velocidad para apuntar. Y, señoras y señores, estas son todas las metas de armas. Me falta por probar snipers, que no he probado. Voy a probar el SPX con munición perforante que parece que mete mucho daño. A ver si abate de un tiro. Lo probaré esta noche también, a ver si da o no da. No estoy muy seguro. Bueno, ya veréis si lo pruebo o no lo pruebo. No lo he probado. O sea, no os puedo decir, ¿vale? Os puedo decir que es muy rápido apuntando y tal. Pero que no sé si este tristop va a matar de un tiro o no. Que yo sepa que como los snipers no maten de un tiro, aunque han dicho que sí. Es una opción. Pero parece que le han subido el daño y habrá que verlo. Habrá que verlo. Dejen sus likes, suscríbanse y hasta el próximo episodio. Y ahora las quejas. Y para el final del vídeo las quejas. Como había dicho. Primero. El modo espectador para cuándo lo vamos a arreglar. Segundo, aparte del modo espectador. Las partidas de Nalmasra Activision, los servidores de Battle Royale, Nalmasra, en el mapa grande. No sé si os habéis percatado que llevan más de un mes con un lag tan terrible que da asco. Esto mismo te llega a 900 de pin. Y unos lagazos terribles que la gente está dejando de jugar al mapa grande Nalmasra. Porque es que normal te metes a una partida lag, 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 lag y dura prácticamente toda la partida. Activision, arreglar los servidores de Battle Royale, Nalmasra. Y esta es la más importante a nivel de jugabilidad, pato. Esto que veis aquí en la imagen, esta foto, ¿vale? ¿Para cuándo vamos a quitar los carteles molestos que saltan en medio de la pantalla en grande que te tapan en el campo visual? ¿Para cuándo vamos a hacer estos cartelitos más chicos y más arriba como en Warzone 1 y en Caldera, que también los tuvisteis que cambiar? Esto solo es un parche de Nalmasra, cambiar el tamaño de estos cartelitos, de estos mensajes. Igual que a la izquierda, el tamaño del rectángulo de la misión activa de matar, coño, hacerlo más chiquitito. O darnos una opción in-game para que nosotros le cambiemos el tamaño a estas cosas. Igual que podemos echar esto más para adelante o más para atrás. Activision, un poquito por favor, arreglemos eso para el próximo parche. Activision lo pide. Y por favor, una nota del Team Ricochet. Quiero una ola de Vans y a ver si hacéis como a otros juegos que están haciendo ahora y a todos, publicando los nombres y apellidos de la gente baneada. Que puede ser muy divertido. Besos en la frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!